Ya llegó el verano, te invitamos a disfrutarlo, te lo dice Valle Reyes El verano llegó, vamos todos a disfrutar De la playa del sol y el carnaval, ponte sus lentes y vamos a rumbear Tu huevo lo ves de tu carro y a parquear Lita chica donde quieras, tú verás En tu casa, en tu carro, con música y con tu friend Patro andales, carnavales, contentes Tu huevo lo ves de tu radio otra vez En tu casa, en tu carro, con música y con tu friend Patro andales, carnavales, contentes Tu huevo lo ves de tu radio otra vez El verano llegó, vamos todos a disfrutar De las cosas lindas de Panamá, muchas islas y costas encontrarás Vamos todos, quiero verte celebrar Y tan fuerte soy de Panamá En tu casa, en tu carro, con música y con tu friend Patro andales, carnavales, contentes Tu huevo lo ves de tu radio otra vez En tu casa, en tu carro, con música y con tu friend Patro andales, carnavales, contentes Tu huevo lo ves de tu radio otra vez Patro andales, carnavales, 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 car En tu casa, en tu carro, con tu chica y con tu friend Vas a tratar de carnavales, donde estés Luego lo vende tu radio otra vez Ya, baby